¡Buenos días! ¡Fijaos dónde estamos! Estamos en la acción de Borreguiles, 2700 metros de Tud, y estamos haciendo la ruta hacia la laguna de las Yeguas. Aquí está Yilma, aquí está Juan, muy contento, aquí está Pepi, y aquí está Cerro Nevada, 1 de mayo, aquí el trabajador, disfrutando de este día maravilloso. ¡Fijaos qué cantidad de nieve está cayendo! ¡Hoy 15 centímetros! ¡Ayer también nevó! ¡El lunes también nevó! ¡A disfrutar del buen tiempo! ¡De la nieve maravillosa! ¡Hasta luego! Seguimos hasta el retroscambio de Irán, y luego la laguna de las Yeguas. ¡En Andalucía! ¡Fijaos qué cantidad de nieve! ¡Andalucía, Granada, sin rebada, nevando a full! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!